Gracias, gracias muchachos, muy emocionados por esta importante victoria, la primera en el todos contra todos para los leones del escogido. Franchi, felicidades, capacidad de reacción en un juego de extra inning ante un equipo complicado. Tus impresiones de este juego. No, tú sabes, nos mantenimos ahí peleándolo, el juego, y nada, tomándole un mensaje a otro equipo, la forma en que nosotros vamos a jugar de la palante. Se rompe además una racha negativa ante también los toros del este, un equipo que le ha venido jugando muy bien a los leones del escogido durante toda la temporada. ¿Alguna conversación, algo que los haya motivado dentro del dogao que de alguna manera pues haya permitido que llevaran eso al terreno de juego? No, vinimos con la mente puesta para romper eso que teníamos contra los toros, que habíamos perdido muchos juegos consecutivos, y lo logramos, creo que queremos seguir ganándolo. Háblanos también de ese juego agresivo, corriendo las bases, porque sin duda esa jugada, ese correr a la tercera base, clave para ganar el encuentro. No, si tú sabes, buscamos la forma de conseguir base, y nada, lo conseguimos, como te dije, mandándole un mensaje a otro equipo que sea la forma en la que vamos a jugar de la palante. Franchi, sabes que esto es una liga sumamente competitiva y por supuesto la gente es muy ansiosa. El mensaje final para toda la afición de los leones. Que sigan apoyando, que sigan viniendo al estadio, que nosotros vamos a ir para adelante y vamos a ganar. Felicidades. A ti. Gracias. Gracias. Gracias.